Gracias a Dios, y gracias a ustedes, ya está en el aire Politiqueando RD. Hoy tenemos el honor de tener a un, varía la redundancia, honorable regidor de Santo Domingo Este. Él es el licenciado, como debe ser, Abel Matos. Bienvenido, Abel Matos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Engrasado de estar aquí, sobre todo. Qué bueno. A mi izquierda. ¡Guau! La mejor izquierda que te ha tenido mucho tiempo. ¡Qué fragancia! ¡Qué fragancia! Y usted de derecha. Ver a Emilio, una persona a quien conozco desde su niñez. Sí. ¡Oh, mío! Yo pensaba que era de cuando usted estaba chiquitico que me dijo. No, no, desde su niñez, porque él es más joven que yo. ¿Cómo eres abogado de este país? Él es más joven que yo, realmente. Y a don Manolo, que por vía de mi hermano, el lawyer de la radio, me dice que es su hermano. O sea, que ya me obliga a ser hermano suyo también. ¿Hay un hermano? Con hermano suyo. Sí. Dice entre compadres. Ahora, Matos, le diré algo. Le diré algo por el respeto y la historia que tenemos juntos. Ajá. Porque hemos creado a través del tiempo. Nosotros tres nos odiamos, eso es lo primero. Y segundo, no tenemos compromiso con nadie. Ya eso fue un intro de hipocresía. Sí. Usted oye, tirarle flores a Anabel, tirarle a mí, ya nosotros vamos a... Porque a ti nadie te tira flores, eso. O sea, ahora, de aquí para allá entonces, sangre y fuego. Ya. Dele para allá entonces. Licenciado, ¿qué tiempo tiene usted como regidor de Santo Domingo? Bueno, realmente este es nuestro primer periodo. Sin embargo, tenemos más de 20 años como asesor municipal, como estudioso de la municipalidad. Sí. Hemos sido asesor de la mancomunidad Cibao Sur, cuando estas luchas importantes de los municipios con el tema de la Bar Rigol, que son 11 ayuntamientos que componen el Cibao Sur, Piedra Blanca, Maimón y demás. Esas luchas que nos llevaron a nosotros a lograr que los municipios fueran reconocidos en sus derechos sobre lo que son los beneficios de la explotación minera, el uso de suelo. Aquella famosa sentencia que ganó un ayuntamiento cuando la Barri instaló unas torres de alta tensión pasando por el territorio de un municipio, no sé si ustedes recordarán, que fue el municipio de Vallaguana, que le ganó una demanda a la Barri en ese entonces. Y nosotros hemos estado ligados a ese quehacer municipal. ¿Usted es municipalista? De hecho, soy el primer secretario de Asuntos Municipales del PRM en el municipio de Santo Domingo Este a partir de la convención del 2018. Cuando usted pasó del PRD para el PRM, ¿verdad? Del PRD al PRM entré como vicepresidente y luego en la convención del 2018 soy electo secretario de Asuntos Municipales. ¿Queda algo del PRD en la provincia? Quedan algunos visos, sí, y algunos buenos dirigentes que nosotros… Le pregunto esto porque tanto usted como su padre son los pioneros de allá dentro del PRD. Sí, pero todavía en el PRD quedan algunos que ya estamos tratando de que vengan a su redil natural, que es la misma familia peñagomista que está enclavada en el PRM. ¿Sin Miguel Vargas? No, hasta con Miguel Vargas, ¿por qué no? Claro que sí, claro que sí. Pero van a llevar a Miguel Vargas y lo aceptan. Sí, hombre, claro que sí. Ustedes no tienen una nostalgia amarga el saber que un partido de tanta tradición, uno de los partidos, de los grandes partidos de masa de este país, en la mano de Miguel Vargas se han convertido en una entelequia, una piltrafa de partido. Ustedes no tienen como cierta nostalgia amarga con eso. Ver aquel gran bastión que era el PRD, reducido prácticamente a un sello gomígrafo y una gente. Sí, fíjate, realmente, sí, tal y como usted dice, uno siente nostalgia. Primero, como dice Emilio, yo nací en el PRD, o sea, yo nací en una sábana blanca. Mi papá fue fundador de ese partido. De hecho, fue el inscrito número 96 en el Parque Enriquillo cuando vino la primera comisión del PRD al país. El número 96 en el Parque Enriquillo. Matrícula 96 en el Parque Enriquillo. Matrícula 96 en el Parque Enriquillo. Fue presidente en la provincia. Sí, fue allá. Y además de eso, fue una persona que tuvo luchas revolucionarias, tuvo en los movimientos revolucionarios. En el 14, ¿verdad? Sí, no solamente con el 14 de junio, sino también tuvo conjuntamente, en unos movimientos que se dieron cuando los primeros sindicatos se empezaron a formar aquí con Metaldón. Ahí estaba mi padre, estaba Julio Colón, estaba Maximiliano Gómez, el moreno, el papá de Guido. Fue toda una generación de luchadores. Mi padre estuvo exiliado dos veces durante el gobierno de Balaguer, en una ocasión en el año 68, 69, a raíz prácticamente de mi madre dar a luz nuestra primera hermana, Vitia Margarita, arquitecta. Y después, cuando el desembarco de Camaño, que se hablaba de unas células revolucionarias que estaban preparadas para recibir a Camaño, sobre todo aquí en la zona oriental, que todo, como dicen, era Monte y Cacata, la zona de los Minas. Mi padre dirigió algunos aprestos de eso y también tuvo que ser estilidador del país. Vamos, mambo. Abel, la pregunta es, ¿qué hace un regidor? Entre otras cosas, mira, el regidor es la persona más cercana en su comunidad con todo el quehacer diario. El regidor es la persona que, cuando hay una situación de calamidad, está ahí. Cuando hay un incendio, está ahí. Cuando hay un fallecido, sobre todo. ¿Pero qué es lo que está ahí? ¿Qué aparece? Explíquelo a la gente. No, no, está ahí para responder, para dar la primera. ¿Para dar un regidor? ¿Un regidor tiene un reglito? No, no, no. Los regidores en nuestro país no tienen presupuesto. No manejan presupuesto para ese tipo de cosas. ¿Qué gana un regidor ahora mismo? Bueno, en términos brutos, el sueldo nominal de un regidor en Santo Domingo Este es 220 mil pesos. En términos brutos. No está mal. Bueno. Digo, ¿ustedes se lo subieron de aquel lado? No, no, nosotros no. ¿Te harán sin efecto esa propuesta? Es que nunca hubo tal propuesta. ¿Y entonces qué fue lo que salió en los medios de comunicación? Pero supuestamente los diputados de aquel lado ganan más. Bueno, los diputados se manejan por una ley especial. Por la diputada. Pero en el caso de los regidores, trataron de someter. No, no, eso es falso. Eso fue una manipulación. No, no es falso. No, no es falso. Porque salió en la prensa. No, no. Pero escúseme, hermano. Eso fue una manipulación comunicacional para hacer que dar mal a los regidores en el ámbito de una atribución que he dicho sea de paso, y lo he dicho con responsabilidad en otros escenarios, fue una iniciativa y una propuesta de la propia administración, o sea, del propio alcalde, regular lo que son los viáticos, que son cosas que están contenidas en la ley 176-07, en los artículos 87 y 90. Sin embargo, fruto de una situación de discrepancia, porque la administración quería que le aprobaran otro proyecto el mismo día de la sesión y no fue posible, ¿verdad? No se dio. Pero era el viático. Entonces, a los viáticos se le hizo una campaña, ¿entiendes? Hasta el punto de que siendo una resolución que está aprobada por el Consejo de Reidores, la administración se ha negado a cumplirla y hasta la fecha no se ha cumplido. No es cierto que hubo aumento de sueldo, porque de hecho... Ahora lo sobra el país. Bueno, porque de hecho los viáticos son conceptos contenidos en la ley y el alcalde los recibe. ¿Y de cuánto el viático? Y la vicealcaldesa los recibe. Sí. ¿Verdad? ¿Y de cuánto el viático para los reídos? ¿De cuánto era? El viático era el equivalente al 10% del sueldo bruto. El salario. El salario bruto. El salario. El salario. El salario 22.000 pesos. Sí. El salario 22.000. Ahora bien. ¿Y actualmente cuánto es? Ahora. No, no hay. No hay. No hay. No hay. Ah, o sea, no hay. No, no. Eso no se ejecutó. Eso no se ejecutó. Pero déjeme decirle algo, miren. De los 220.000 pesos, impuestos sobre la renta se lleva 58 de un fuetazo. Desglóselo. Sí. A ver, para ir restando. Sí, sí. De los 220.000 pesos. Usted fuertemente se quedan debiendo. Espérense, espérense que lo voy a decir. 220.000. De los bonitos. Menos 50.000. Menos 58.000. Menos 58.000. Ajá. 58.000. De 220.000 menos 58.000. Son 162.000. Bien. A eso de cuéntele 10, que son el equivalente al seguro. 152.000. De esos 152.000. Ajá. Por una razón que la voy a explicar un poquito más adelante. Sí. Los regidores se vieron compelidos, en términos personales, a buscar recursos para montar una segunda elección, fruto de la suspensión de la de febrero. De la anterior, sí. ¿Verdad? Eso conllevó a los regidores a asumir préstamos en el banco de reservas, que no lo firmó ni lo garantizó la alcaldía, que fueran préstamos individuales, que en el caso nuestro... Pero, perfe, discúlpeme, a ver, cuando usted habla es que ustedes apelaron a la banca a buscar el préstamo, para usted asumir la campaña... Para asumir el montaje. ¿El montaje? El montaje de lo que tenía que ver... No, de la logística de ustedes, de manera individual. La suya. De la individual. De haber matos como regidor. ¿Cuánto usted fue a la banca a buscar? ¿Cuánto usted buscó? Bueno, yo busqué en el mercado informal, para ese entonces, previo a las elecciones de febrero del... del 16 de febrero, dos millones de pesos. Ah, ok. Dos millones de pesos. Visualmente se lo descuentan de cuánto. De eso, yo pagué primero, los primeros seis meses, yo pagué en lo que me... en lo que el banco me evaluó y me... Yo pagué... yo pagaba 3% de interés mensual. ¿Dónde tu amigo Burgo, allá en la San Vicente? 3% de interés mensual. O sea, yo pagaba 60 mil pesos solo de interés sin bajar el capital. Cuando accedo al préstamo del banco de reserva, entonces paso a pagar 105 mil pesos mensuales. Rebájeselo a eso, por favor. ¿Usted paga 105 mil pesos mensuales? No, pero no, no, no. No, no, no. No, así no. Así no, pero no, 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 no. No, pero no. No, porque usted está grabando... Pues honorífico, entonces. Espérate. Es que está grabando su salario en vista de que él estaba sustentando su propia campaña. Pero no es que el salario obligatoriamente tiene que ser destinado para eso. ¿Qué es? No. Usted en los 152. Espérate. Manolo, te está dejando meter eso ahí. Usted hace otra cosa aparte de ser regidor. Usted, por ejemplo, tiene un puerto de uñas por ahí. Claro, claro. Le decía a Manolo que mi especialidad es el área inmobiliaria. Ah, es verdad. Usted lo decía. Yo tengo mi propia compañía. Yo tengo más de 50 propiedades. Pero espérese, como que no me pega algo. Entonces, usted buscó donde Burgos, y después fue que se fue al banco de reserva, cuando usted tiene un asunto inmobiliario y no lo podía hacer por una empresa, ese préstamo, o tenía que ser título personal porque era de campaña. No. No, cuando él habla de Burgos, tiene que definir quién es la figura de Burgos. Que tú desconocas. Una financiera, ¿no es? Bueno. Me imagino. Mira lo que pasa. Por un asunto de tiempo, porque yo sí contacté a mi oficial de cuentas. Pero por un asunto de tiempo, y de la misma vorágine que había en el momento, fruto de la campaña, es mi oficial que me dice, mire, entre la tramitación y el desembolso, no le va a dar el tiempo para usted acceder a la empresa. Búsquelo. Venga, Albert, disculpen. ¿Se compró voto con esos dos millones de pesos? Yo no compré voto. Ok, ¿y incluso tú le sos dos millones de pesos? Bueno, como te dije, la primera parte fue para febrero, ¿verdad? Ajá. Tú tienes que pagar motoristas, tú tienes que comprar comida, tú tienes que pagar delegados. Ah, pero usted no lo dio directamente, pero se creó la logística económica para motivar el voto. No, para defender el voto, que es diferente. Ah, ok. Porque ¿dónde se defiende el voto? En la surla. Se defiende en el colegio electoral. Entonces, para que tus votos se han defendido en un colegio electoral, tú tienes que tener un buen delegado. ¿Hay que acudir a un millón de pesos? No, no. ¿Un regidor tiene que acudir a un millón? No, yo no he dicho eso. Yo dije que yo tomé esa parte. Ajá. Lo tomé en ese momento, pero yo no, nadie tenía previsto para eso y otras cosas. Nadie tenía previsto. Pero eso es usted, hermano, que tiene un liderazgo. ¿Quiere ser regidor? Tiene que buscar cinco y diez millones de pesos, hermano. Bueno, yo no. Usted lo sabe. Pero yo no puedo hablar por él. Entonces, vamos a caer. Yo tengo que hablar por mí. Vamos a comenzar aquí, partiendo de lo normal, de lo que está pegado a la ley, que no es usted. Cuando digo que no es usted, porque usted ha hecho la cosa transparente, se va allí porque la gente lo conoce. Mira, vamos a votar por Mato. Pero la mayoría de regidores que hay ahí, no es verdaderamente que convocaron a la gente a través de la propuesta. Eso no es verdad, Mato. ¿Usted lo sabe? Mira, la diferencia en las elecciones del 2020 con lo que pasaba tradicionalmente. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Que el regidor tuvo que demostrar liderazgo. ¿Sabe por qué? Ajá. Porque se agenció un voto preferencial que fue directo y personal. Entonces, a diferencia de antes, que a ti te ponían en una lista cerrada y tú te ibas para Nueva York y venías el 16 de agosto a tomar posesión. ¿Cuántos banqueros hay regidores? Rífero. ¿Perdón? Rífero es regidores. Conoco como dos o tres allá en el municipio. ¿En el municipio? Sí, Conoco como dos o tres. Se ha hecho popular en un municipio donde se dice que hay muchas dificultades para servicios tan básico, elemental y primitivo como la recogida de basura. Se ha hecho muy popular unas críticas a una propuesta, valga la redundancia, del actual alcalde, Manuel Jiménez, de construir un estadio. En esa zona donde la basura es tendencia. Tendencia la basura en Santo Domingo. Para tú pasar, tiene que pagar un pedazo a la basura para poder cruzar para allá. ¿Usted está inscrito, es de lo que apoya esa iniciativa cuasi faraónica que se está proponiendo de hacer un estadio mega moderno de unos 70 millones de dólares en Santo Domingo Oeste? Bueno, lo primero que tengo que decirte con honestidad es que no conozco la propuesta en detalles. ¿Ah, no la conoce? ¿Pero cómo que publican la cosa en la prensa y usted no la conoce? Porque para yo poder hablar de esa propuesta tendría que ser que el proyecto vaya al Consejo de Regidores. Y el Consejo de Regidores no ha sido apoderado, ni ha sido informado, ni se le ha presentado ese proyecto. Yo conozco del proyecto lo que he escuchado en voz populis. ¿Es decir, el alcalde no se ha reunido con ustedes para presentar ese proyecto? No. No. ¿Pero él debe hacerlo o todavía no está en la obligación de hacerlo? No solamente que debe hacerlo, es que el Consejo de Regidores es el organismo que tiene la facultad para normal todo lo que es el ordenamiento territorial y los proyectos que vayan en desarrollo del municipio. Entonces, en ese sentido, si no se ha presentado el proyecto como tal al Consejo de Regidores, con sus especificaciones técnicas y demás, yo la primera pregunta que haría, como le dije ahorita, como desarrollador inmobiliario, ¿quién es el propietario de los terrenos donde se va a construir ese proyecto? O sea, ¿qué titularidad tiene el municipio de los terrenos de ese proyecto? Pues eso tiene un valor intrínseco. Tú tienes que decirme a mí, por ejemplo, si es una alianza público-privada, tú tienes que decirme a mí, el Estado Dominicano, el Ayuntamiento de Santo Domingo, este es dueño de un millón de metros cuadrados dentro de tal ámbito, de tal parcela, que tiene un costo de tanto, yo lo voy a poner en contraparte de que un inversionista va a poner o la misma cantidad, o una cantidad que permita que haya una especie de sociedad, que sí lo permite la ley 176-07, que los ayuntamientos lo pueden hacer. Pero primero, ¿cuáles son los terrenos? ¿Cuál es la infraestructura? No le han hablado de los terrenos, ¿no? No, no, cuando hablo de los terrenos hablo del área, de la demarcación. No, no, pero digo yo, no siquiera se ha mencionado un terreno, un espacio que podría ser. Sí, porque se habla del cuadrante, se habla del cuadrante entre la Avenida Hípica, las Américas, la Autovía Samana-Santo Domingo y la Ecológica. Ese es un cuadrante que tiene cuántos millones de metros cuadrados, o sea, entonces vamos a ver la infraestructura de transporte para llegar al estadio, vamos a ver la infraestructura de desarrollo urbanístico, vamos a ver las ordenanzas, porque hay un tema en Santo Domingo Este, para que usted conozca algo de lo que yo estoy trabajando. La última ordenanza que reguló la densidad, la densiometría y la altura de las construcciones en Santo Domingo Este, data del año 2017. La última. La última. ¿Qué pasa? Que después de esa ordenanza del 2017, vino Ciudad Juan Bosch, que no estaba contenida en esa ordenanza, vino la Avenida Ecológica, vino la Autovía Samana-Santo Domingo, entonces todo ese cuadrante amerita una reorganización de la ordenanza en función del desarrollo urbanístico de esa zona. O sea, como eso no está contenido en la última ordenanza, prácticamente eso se puede decir que es zona desierta. Bien, eso habría que hacerlo a la hora de pensar, de plasmar ese proyecto. Ahora, la pregunta es, vamos a hablar de la actualidad. La recogida de basura. ¿Cómo va eso en Santo Domingo Este? Bueno, en Santo Domingo Este hubo un pico del problema de la basura en diciembre. Eso es natural. Escucho que viene una partida de 29, 30 camiones. Que viene, no terminan de llegar. No, que viene ahora. En esta semana que viene entran al país. Ok, ok. Porque ya fueron contratados, licitados, fueron pagados y todo lo demás. Además, ya para la circuncrición 2, que es la circuncrición a la que yo pertenezco, a la donde vivo, donde siempre he vivido, si ya se hizo una compra en el 2021 de una partida de 25 camiones, para el ayuntamiento asumir directamente la recogida de basura en función de la salida de las compañías que tenían la tercería. En la circuncrición 3, se licitó una tercería con una compañía que, debo reconocer, que ha estado muy malamente dando el servicio. Estamos hablando de la circuncrición 3, pero es la circuncrición de mayor crecimiento. Bueno, disculpa, partiendo de que el ayuntamiento, la única conquista que tuvo fue dejar sin efecto los contratos que permanecían al momento del llegar, ¿verdad? Y la compra de nuevos equipos. Porque hay dos partidas de equipos. Hay una primera compra para la circuncrición 2, que fue de 155 millones de pesos. Y en este momento está la partida de la circuncrición 1, que son 250 millones para nuevos equipos. ¿Te podría decir que el gobierno dejó solo a Manuel Jiménez? No. ¿Y puede ser desastre de su gestión? No, todo lo contrario. El presidente Luis Abinader le ha dado un espaldarazo del cielo a la tierra. O sea, que el desastre es Manuel, es lo que usted quiere decir. Sí, claro que sí. ¿El desastre es Manuel? Claro que sí. Mira, mira. Imagínate, tú, Abinader lo está apoyando y entonces. Mira, apoyo del gobierno. Primero, terminación del primer tramo de la avenida ecológica, con recursos de la presidencia. Es cierto. Remodelación y reconstrucción del malecón de Santo Domingo, que es la avenida España. Sí. Y 100 millones de pesos a través de turismo. La próxima construcción de lo que va a ser la regional de la UAS, cuyos terrenos están ahí titulados y todos. El gobierno ha hecho aporte. Pero tú no puedes hablar de cosas que se van a hacer nada más. Bueno, pero yo estoy hablando de cosas tangibles. Si yo te digo a ti que el gobierno le está dando, por ejemplo. No, pero que eso ni se ha iniciado el tema de la UAS. Bueno. Eso no se ha iniciado, pero vuelvo y te digo que los terrenos se están acondicionando porque el título, los terrenos se están ahí. ¿Cómo usted se lleva con Dio Astacio? Excelentemente bien. ¿El próximo candidato de ustedes? Yo fui parte de su equipo de campaña en el proceso pasado. O sea, que usted está ahí ya, regidor otra vez. ¿Usted cree cómo? Pasado yo fui parte de su equipo de campaña. Me llevo muy bien, tengo excelentemente buenas relaciones. O sea, que usted lo ve a él como el futuro alcalde por el PRM. Yo veo en el PRM el futuro alcalde, el que vaya a un proceso convencionario y resulte que le haga. Es mato, no, por eso no, porque usted es un hombre que maneja las estadísticas de aquel lado y usted sabe que los números están rojos para Manuel Jiménez. Bueno, pero... Internamente y afuera. Ah, porque él quiere estar otra vez en la primaria de usted. Sí, sí. No, no. Sí, no, un descarado. Un descarado. Un descarado. Un descarado. ¿Es en serio? No, él tiene derecho. Es un derecho. Dígame los números que usted ha escuchado de encuestas que se hacen, aun sean no científicas, espontáneas. En la circuncrición 2. Sí, allá. Que el regidor que repite es Abel Matos. Bien, ok, bien. El alcalde. Candidato a la alcaldía. ¿El candidato a la alcaldía? Mira, el PRM es un partido sui generis. ¿El de usted cómo se llama? El partido. Luis de Jada. Luis Alberto. Sí, pero yo... No, no, pero Luis Alberto del PLM. Sí, está bien. No, 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 pero estamos hablando de precandidato. Mira cómo es. De aquel lado de Luis Alberto y este el lado de la alcaldesa Carolina. No, pero yo tengo que hablar de mi partido. Yo no voy a hablar del PLM. Los números que usted ha oído de su partido. Los números que yo manejo. Sí. La convención interna. En términos de estructura, el compañero Adán Peguero está muy fuerte. Adán Peguero. En términos de estructura interna. Llevándose en claro a Manuel. Interna. Overall. Overall es afuera y adentro. Sí. Los números que yo manejo dicen que el que está en primer lugar en el PRM es el actual alcalde, Manuel Jiménez. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. Y digo Astacio. Perdón. Y digo Astacio. Pero ustedes metieron. Adán Peguero está por encima y él y Mato lo sabe. Con estructura y todo. Pero escúrseme. Yo dije. Mato, dijimos bien claro. A lo interno. Que no me voy a la honestidad. No, no. Pero yo te estoy siendo honesto. Los números que le llegan, ¿verdad? Pero yo estoy manejando los números. Exacto. ¿Lo que ustedes quieren o lo que yo tengo? No, la realidad es porque como usted lo tiene, yo lo tengo también. Bueno, pues entonces. Como usted lo tiene, yo lo tengo también. Bueno, a lo interno, vuelvo y repito. Tienen. Si la convención es con un padrón cerrado, lo número que yo manejo es que el compañero Adán Peguero tiene la posibilidad de salte con la victoria. Sí, claro que sí. A lo interno. Sí, a lo interno. Ahora, como lo que nosotros no queremos es lo interno, sino la alcaldía. Ajá. Y se bota adentro y afuera. Ajá. Sí. Están ahí, puntero, que usted no me dejó terminar, Manuel Jiménez y después Dio Astacio. Ay, mi madre. Entonces, entonces. Entonces Adán Peguero no aparece. No. Dio Astacio el hombre. No, entonces, hacia afuera. Hacia afuera. Un hombre de Cristo. Hay una mayor cercanía en términos del compañero Manuel Jiménez y del compañero Dio Astacio. ¿Qué pasa? Ajá. El día 12 de este mes de abril, la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno va a determinar la fórmula o la fórmula de elección de los puestos de elección popular en los territorios. Llámese municipios, regidurías, diputaciones y senaduría. Ese escenario puede cambiar de lo que yo estoy diciendo aquí hoy, porque si, por ejemplo, si, por ejemplo, la alcaldía o el municipio de Santo Domingo Este cae dentro de la cuota de reserva de la dirección ejecutiva, ya es una decisión que no la va a elegir la base. Dígame, senaduría, ¿cuáles suenan? El actual senador, Antonio Tavera. Antonio Tavera. ¿Pero es que es el presidente ese señor? Presidente. ¿Usted no lo suena? Zonal, pero de zona. No, pero él, de manera independiente, quiere ser presidente de la república. Pero no se ha hecho sentir como senador. No, ha hecho un buen trabajo, Manolo. Alexi Jiménez. ¿Para ustedes? No, pero no se ha hecho sentir. Ha hecho un buen trabajo. Bien. ¿Alexi Jiménez está aspirando al senador? Sí. ¿Se iba a aspirar al senador? ¿No sabía? ¿Con ese liderazgo que tiene Alexi Jiménez en la provincia? No, no lo sabía. Así no, mato. No, pero ¿por qué? No, así no, mato. No, es el PRM. Es el PRM. Es el PRM. Pero escúzame, pero escúzame. ¿Dónde Alexi ha anunciado que aspira a la senadora? Aquí lo dijo en el programa. Pero no ha salido. Aquí, dime tú todavía. Tu programa que está empezando. No, no, mato. Está bien. No, no, por eso, no, por eso. No, no, no. Es que la entrevista no ha salido. No, 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 no. La entrevista no ha salido. Ah, sí, ok, ¿verdad? Es que él... Tres tan natales, ¿sabes? Que vamos a entrevistar próximamente a él. ¿Cómo sabe? Son tantas cosas. Señores, estamos hablando de un hermano mío, ¿eh? ¿De Alexi Jiménez, mi hermano? Un señor serio. Tres veces arrepentido. Tres veces como diputado. Mi hermano. Mi discípulo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, mi discípulo. Cuando yo era el delegado político del PRD, Alexi era mi suplente. O sea, cuando yo le denuncio... ¿A dónde ha llegado ese señor? Cuando yo... ¿Ese diputado? Mira, cuando yo renuncio a ser delegado del PRD, quien me sustituye a Alexi Jiménez, y a partir de ahí, entonces ha sido diputado. O sea, que el escuelista le sirvió para... A ver, mi pregunta es, en su corazón. ¿En mí? En su corazón, sí. Yo soy PRMista, ¿eh? En su corazón. Yo voy a apoyar que mi partido escoba. Está bien, está bien. Si las elecciones son mañana, y ahí está, el boli. ¿El tuyo, cómo se llama? Luis Alberto. Tienen que ser uno de los dos por el PLD. Por el PLD. Por el PLD. Luis Alberto. Y por error, o por cosas de la vida, o por reserva, su PRM coge a Manuel Jiménez. Perdió. ¿Por cuál yo votaría? ¿Por cuál yo votaría? Por Manuel Jiménez. Está bien. No, claro, eso lo sabemos. No, pero yo no creo que esa era la pregunta que quería hacer. ¿Por qué no he terminado? Pues hasta de primaria. No he terminado. Entonces, el boli. Ajá, Luis Alberto y Manuel Jiménez. No, no, no. Es que para mí es el boli, discúlpame. No te pongas así. El boli, Juliana por la fuerza del pueblo. Ajá. Y Diva Astacio, olvídese de Manuel Jiménez. Diva Astacio, no va a parar. Pero está bien, tengo que por otra gente, mi amor. Juliana no gana ni que intente ir como diputada, lamentablemente. Pero si ella es la candidata de la fuerza del pueblo. ¿No como diputada, Manolo? No, lo puede jurar que no, caballo. No. Usted, usted. No, Manuel Jiménez. Olvíese de Diva Astacio, porque Diva Astacio gana. Manuel Jiménez. Luis Alberto. El boli. El boli y Juliana. Por cuatro. No, es que al boli no le va a ganar a Luis Alberto, muchacha. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Oye, es mío, es mi hermano. Pero lamentablemente el trabajo lo tiene hecho Luis Alberto. Pero perdón. Vamos a poner, saquemos a Manuel. Tiene que aterrizar con los reales. De los de afuera para ustedes enfrentar. Se lo voy a contestar más fácil. Mato, dígale el número. Yo no voy a votar por nadie que no sea de mi partido. No, eso se sabe. No, tú así no. Déjeme hacerle yo la pregunta. Permítame la pregunta. Y deja que él diga el boli. Mi hermano, tú lo sabes. Dígame los números reales de la zona oriental en cuanto a la alcaldía. Manolo, pero... Espérate, te voy a ayudar. Que estás disqueloqueando porque es amigo tuyo. Pero ¿cómo los números reales? ¿Cuáles son los números reales? Entre... Entre el boli y el Luis Alberto. El PRM está en primer lugar. Como partido. Y en segundo lugar... Vamos a retener a la alcaldía. Y en segundo lugar... Vamos a retener a la alcaldía. Ay, pero esto es una pregunta. En segundo lugar... Vamos a retener a la alcaldía. Pero en segundo lugar... En segundo lugar... No sé lo demás. Formula. Pero perdón. Vamos otra vez. Oye, este escenario. Mata, porque usted diga la verdad... No, la verdad es que el PRM... ¡Qué niño, cóllate! No, déjame preguntar. ¡El niño! ¡El diablo! ¡Perdóname, déjame preguntarle a la alcaldía de la vaina! ¡Pero ser el demonio, carajo! ¡Qué coño! Dígame. Eligieron por el PRM a Manuel. Sí, perfecto. El candidato. Ese de ustedes. A enfrentar. A derrotar. Por el PR... Por el PLD. ¿Cuáles, según los números que usted ha escuchado? ¿Por el PLD? Sí. Luis Alberto se perfila el candidato. Ya, venga acá, es un político. ¿No te opinas así, si tú no tienes estadística? ¿Y usted cree... Luis Alberto se perfila el candidato. ¿Y usted cree que a Manuel le gana a Luis Alberto? No, no, Luis... No, no es Manuel que le va a ganar a Luis Alberto. El PRM... ¡Él no te va a decir! ¡Él no te va a decir! ¡Él digo Estasio! ¡Él digo Estasio, no es Manuel! Pero tú me estás preguntando que si Manuel le gana a Luis Alberto. entre Manuel y Dio Astacio ¿a quién usted prefiere? ¿a quién? yo prefiero ¿tiene que elegir a uno? ¿son del mismo partido? ¿son del mismo partido? ¿del mismo partido? ¿aterriza? ¿al que gane la convención? ¿usted está muy diplomático? no, diplomático no, diplomático la fuerza del pueblo no tiene fuerza ya la fuerza del pueblo ¿se hace sentir con alguien? ¿tiene estructura ya? bueno, la fuerza del pueblo tiene algunos dirigentes tiene a Alexandra Peña tiene a Leandra Costa la esposa de mi amigo Burgos la esposa de Burgos es de la fuerza del pueblo? Leandra Costa ¿la esposa de Burgos? sí, esa es la esposa de Burgos oye, ¿durmiendo en la cama con el enemigo? no, mi amor no me interesa bien posicionado es inteligente ¿de quién es? del PRM no es que tú lo estás confundiendo de Agustín Burgos Centro de Negocios Burgos ah, no, yo sé que era Burgos no, no ¿Burgos Gómez? sí claro que no ¿qué pasa? mira, mira por ejemplo la fuerza del pueblo tiene ahí a mi amigo y mi hermano Joaquín Hilario eso no va para ningún lado tiene a Juliana a Juliana no va para ninguna parte él es de la dos también ¿qué usted ha oído de Juliana de aquel lado? en lo que ellas nada la sorpresa del año ¿cómo así? ¿cómo así? su elección como diputada nadie sabía que ella pidió la diputada un voto solidario un voto solidario no es que es verdad un voto solidario pero yo no estoy diciendo nada malo yo no estoy diciendo nada malo fue la sorpresa del año como diputada un voto solidario está bien pero yo estoy diciendo fue la sorpresa del año porque nadie le conocía a ella sus dotes políticas ni la vio en campaña le pregunto le pregunto le pregunto independientemente de vámonos ahora al PLD ustedes de afuera exacto usted ha usted ha escuchado como precandidatos del PLD que tengan posibilidades ¿a cuáles? del PLD del PLD entre ellos dele a Luis Alberto ajá ¿quién más? no ya como candidato alcalde ¿estás mirando? como candidato alcalde a Luisín en un momento a Luisín a Luisín en un momento a Luisín sí Manolo llévese de mí el boli el boli como que amagó pero como que lo devolvieron sí como que lo devolvieron sí lo devolvieron oye pero boli es mi hermano y lo apoyé en la campaña como que lo devolvieron lo apoyé en la campaña lo que tú lo hiciste yo estoy hablando de eso tampoco el amigo aquí yo sí lo apoyé yo estoy hablando de personas pero excusa me ocurre no quiero que se entienda algo malo yo estoy hablando de personas con las que conozco tengo un trato respetuoso pero el boli como que amagó pero lo devolvieron eso es lo que yo he escuchado lo que usted ha oído porque usted no es del PLD exacto lo que sucede que se le está haciendo a la pregunta a nivel genérico no estamos individualizando porque tiene los rubrios un político nato pero miren póngase de rodilla y pídale a Dios que sea Dios Astacio el suyo y no Manuel Jiménez porque me va a ganar agua ya a ver bueno el que sea del PRM yo lo voy a apoyar sí eso sí a ver le voy a hacer preguntas internas del PRM del ayuntamiento los PRM asumen como PRM a Manuel o todavía yo le da el tufo a a extra partido a él hay dificultades en algunos estamentos el tufo a extra partido no hay dificultades en algunos estamentos y quizás por por la propia falta de haber hecho el intento como de insertarse más a lo interno de las estructuras del partido démelo a mí políticas que ha querido que ustedes han querido que él aplique para que suba su candidatura para favorecer a los compañeros del partido y que él no ha accedido ¿cuáles por ejemplo? bueno la política de distribución de empleos de oportunidades de trabajo creo que no ha sido bien conocida ¿y la alcaldía para dar empleo a la alcaldía? no 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 pero no es porque sea para dar empleo sino para dar por ejemplo vamos a hablar de un tema muy puntual presupuesto participativo ¿usted tuvo un chisme con él con eso? no un chisme usted y otro regidor Wilson no es un chisme es que yo soy el autor del reglamento 0320 que regula el presupuesto participativo y si en el año 2021 el ayuntamiento de Santo Domingo este tuvo una partida y ustedes lo pueden buscar en el presupuesto de 323 millones de pesos que no se ejecutó en el año 2022 25 millones bajó a 25 millones y en el año 2023 aún con una modificación provisional que se hizo de la ley de presupuesto debieron de ir aproximadamente 300 millones de pesos a obra de presupuesto participativo y apenas se colocaron 33 entonces yo en atención a eso manteniendo la coherencia con mis posiciones no voté por el presupuesto de este año ¿por qué? ¿por qué? porque el presupuesto participativo como su nombre lo dice es lo que le da transparencia a las ejecutorias de obras del ayuntamiento para que en el territorio todos los sectores se beneficien de una otras iniciativas que usted los permitan han querido que le apruebe Manuel y no ha sucedido ¿cuál? nosotros como PRMista que hemos querido que nos apruebe el alcalde que él aplique como PRMista que él le entienda quizás más contacto con la estructura del partido él no va a las reuniones del partido en términos exactos en términos orgánicos en términos de las reuniones de la dirección municipal de las diferentes zonas de la región ¿Astasio tiene más acercamiento con ustedes que Manuel? últimamente sí ¿últimamente? últimamente ¿por qué en las actividades le dan un mejor lugar a Diego Astasio y no hacia Manuel Jiménez? ¿en cuáles actividades? la actividad es que el presidente la ha encabezado yo veo siempre a Diego Astasio al lado del presidente no hacia Manuel Jiménez bueno usted debe de entender que el protocolo del presidente es del presidente ¿cómo opino yo en eso? Diego Astasio ¿el candidato del presidente? no, no, no pero escúseme no, no pero escúseme el protocolo del palacio presidencial lo maneja el palacio presidencial está bien ahora si el protocolo pero que si el protocolo favorece a Diego Astasio pero si el protocolo es del ayuntamiento usted entenderá que no es verdad que en el protocolo del ayuntamiento van a poner a Diego Astasio por encima del alcalde ahora el protocolo presidencial usted no lo maneja lo maneja la presidencia usted se ha dado cuenta cuántas varias actividades ¿verdad? es más usted se ha dado cuenta varias actividades yo voy a poca actividad de esa ¿pero usted no lo ha visto? usted no lo ha visto ¿usted sabe por qué yo voy a poca actividad? ¿y se ha denigrado ese comentario? pero usted sabe por qué yo voy a poca actividad de esa yo pensaba que Mato se le iba a jugar yo pensaba que Mato se le iba a jugar es que usted quiere que yo diga algo que yo desconozco no, eso no que diga la realidad porque eso no lo va a comprometer con el partido es que yo voy poco a esas actividades ¿sabe por qué? miren vamos a tener por televisión pero escúchame por lo general a los regidores ni siquiera lo invitan a esas actividades ¿y por qué? ¿usted no se informa? yo me informo pero esos son detalles a los que yo no le presto atención es una señal quizá para usted sí para mí no pero usted pertenece al comando de campaña de no comando de Jastá no hay comando de campaña el movimiento de Jastá no a la propuesta no estoy con él nada a las aspiraciones ¿da con Manuel? no tampoco con nadie yo lo entiendo yo lo entiendo con ningún candidato esperando que todo avance no él hace su ching de fuerza y el que le presenta una propuesta más atractiva ¿usted está de acuerdo con esto? oye que lo que pasa es que vuelvo y le digo el partido como partido no ha definido la metodología de elección de los candidatos sí pero usted tiene su favorito yo sí pero es el personal ah ok si usted lo dice podría lesionar intereses yo creo que sí hasta lo mío propio porque yo tengo gente que me está apoyando que están con Dío y gente que están con Manuel y gente que están con Adán y gente que están con Juan José Rojas entonces yo yo creo que en un escenario como este sería falta de ética mía yo decir que prefiero a Juan o a Pedro cuando yo tengo un equipo de trabajo un equipo de coordinadores con lo que yo tengo que coordinar el mejor alcalde que ha pasado por la provincia ¿cuál es? el mejor alcalde para mí sea honesto Domingo Batista por encima de los santos claro que sí claro que sí es decir su compromiso partidario no le permite hacer un objetivo no pero no 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 mato de verdad me sorprende pero que te sorprende de verdad yo soy peledista y apoyo a la alcaldesa y apoyo a la iniciativa del presidente de la república la que está bien pero vamos a conocerlo y eso me va a restar como peledista pero vamos a conocerlo yo pensé que te había renunciado no no pero vamos a conocerlo en el contexto de la historia porque usted lo está poniendo muy fácil no escúseme Domingo Batista hizo cuatro jacenas hermano pero escúseme escúseme mire mire Juan de los Santos transformó transformó la provincia cuando Juan de los Santos llegó al ayuntamiento cuando Juan de los Santos llegó al ayuntamiento y recuérdese y recuérdese que mi papá fue el primer consultor jurídico de Santo Domingo Este cuando Juan de los Santos llegó al ayuntamiento encontró todos los reglamentos todas las ordenanzas todo encontró ese palacio municipal espérate espérate porque si tú te vas a basar que la obra es solamente haber dejado una deuda de mil millones de pesos por la construcción de un palacio municipal entonces excelente ahora si tú tomas en consideración que cuando se crea la provincia Domingo Batista recibe un ayuntamiento con dos sillas plásticas y una rema de papel para hacerlo todo para hacerlo todo entonces para normar para establecer reglamentos para establecer ordenanzas para construir el parque más emblemático que tiene el municipio lo construyó Domingo Batista el parque de la Venezuela que aún persiste el parque del Italia el parque del Italia para entonces no tenía uso pero entonces mira no tenía uso ese parque hermano mire hermano porque usted reconozca la grandeza de Juan de los Santos pero que yo no te puedo reconocer la grandeza de Juan de los Santos porque haya dejado no lo va a castigar hermano un palacio municipal y mire Manolo el metro llega y ¿sabe por qué? sea mal usted lo vean feo porque Danilo se lo llevó hasta allá a Juancito ¿oyó? esa es una obra de Juancito ¿oyó? entonces hermano no sea así mato usted está por encima de eso licenciado pero históricamente así no el próximo el próximo alcalde Luis Alberto lo puede escribir hoy y el que quiera que meta que apueste bueno gracias licenciado del mato gracias a usted por la condescendencia la diferencia de venir no parece no no parece gracias a Dios que lo quiere y eso que me quiere y si no me quisiera lo tratamos pero venga acá hermano oh pero venga y que era lo que te quería dime que te faltó que te faltó que usted reconociera públicamente los números es que tú no me puedes tú no me puedes decir a mí pero púlseme yo siempre le decís te reconozco el trabajo de Carolina Mejía el trabajo del presidente Luis Abinader ¿a dónde tú votas? en allá mismo en la número 2 en la circuncrito ¿ah? ¿de Versailles? tú te lo sabes tú te lo sabes venga acá señores hasta aquí Politiqueando RD gracias oh I erese Steve is is the 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 Gracias.